Que de pronto no la conocen mucho aquí en San Juan, yo la voy a cantar para todos, ¿qué dice? ¿Dónde están las mujeres sanjuaneras? Ay, por mucho que queremos no podemos y yo pienso Que nos llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual, no es ni la sombra del que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú Ay, me duele tener que aceptar que nuestra relación se le acabó el amor No te llamo ni me duele tener que decir lo que voy a decir Pero es mío ¡Duro! ¡Allá atrás! ¡Perfecto porque la magia murió! Y aquel gran amor ya había se acabó Y así fue que el sol se nos apagó Un poquito a poquito se nos apagó Ay, yo quiero dejarte Pero es lo mejor Porque con los dos Hoy me marcho, mi amor Porque es que no puedo irme No puedo más Y yo creo que tú No estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque La magia murió Sí Sigue mi alma ¡Qué dicen las pidañas! ¡Qué dicen las pidas! Quiero darle las gracias a Dios por tenerme aquí nuevamente presente. Y quiero que le brinden un aplauso a todos los artistas que van a alternar conmigo. Un aplauso para Martín Elías bien fuerte, para todos los que estuvieron aquí. Para John Mildiola, que va a estar esta noche aquí con ustedes también. Quiero ver desde ahí atrás a todos con las manos arriba, a todos. Por nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien. El mensaje es de paz, de amor, de cariño. Vamos a pedir por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por Colombia, por el mundo. Se llama El Pase del Poder de Dios. Y vamos a hacer una oración esta noche. Todos con las manos arriba. Todos. ¡Dice muchacho! ¡Qué dicen las pidas! ¡Allá! 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 ¡Ale Ubel! ¡Baliana! Que yo no lo he tomado, pero lo quiero Me duele tantas cosas que quisiera no dejarte Pero esta relación no puede más seguir así Fingiendo ser la pareja ideal Montando fotos y hablando de amor Tapando el sol con un dedo pa' que Si entre los dos ya no hay nada que hacer Ahí nos vemos una vez al mes Y nos llamamos solo para discutir Ya nada te gusta de mí y a mí nada de ti Dejemos todo así porque es que no, no doy más Perfecto porque la magia murió y hay que ir en amor Que bien se acabó y así fue que el sol se nos apagó Poquito a poquito se nos apagó Ay no quiero dejarte Pero es lo mejor por el día de los dos Hoy me pareció mi amor Porque es que no, no de mí No puedo más y yo creo que tú No estás igual y es mi deber Y es tu deber Lo es como ser que no pudimos ser Perfecto porque la magia pura es la estrella Super éxito del Mono Zabaleta Con todo el sentimiento